El día de hoy tenemos el honor de presentar, de tener la compañía y de que nos vaya a compartir un poco de su experiencia a el doctor Alejandro Peñerrieta Dajert. El doctor es profesor adjunto de cirugía neonatal del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Él tiene una gran experiencia en el tema, bueno, entre otros, en el tema del que nos va a hablar y estamos ya muy interesados en escucharlo, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación y estamos listos. Vamos a escuchar su presentación y posteriormente habrá una ronta de preguntas. Las pueden ir colocando en el chat y finalmente, al finalizar la presentación, se las vamos a leer a nuestro ponente. Muchas gracias, doctor. Antes que nada, muchas gracias, Adrián, a todo el grupo de Guadalajara por haberme invitado. Este es un tema que me apasiona y espero que les pueda transmitir un poquito de esto, de esta pasión por esta enfermedad que es sumamente prevalente y que todos los cirujanos pediatras, más pronto que tarde, vamos a estar expuestos a esto. Por favor, si llegan a tener preguntas, no duden en preguntarme, por favor. No, aquí no hay preguntas absurdas. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. Traté de comprimirla lo más que se pueda para las cosas prácticas, el juguito o lo que tratamos de enseñarle a las personas que vienen a rotar con nosotros. Como todos ustedes saben, es un defecto común, pero es un defecto donde están todos los componentes de la pared abdominal. Tienen rectos bilaterales, tienen los tres músculos de la pared lateral. Simplemente es un orificio que desafortunadamente tiene una mortalidad todavía alta global en México y en países de ingreso económico medio, como vamos a ver. Pero la pared abdominal está íntegra, eso es algo muy importante, que siempre les hago el énfasis a los doctores que rotan con nosotros. Y sobre todo, todos, si algo más hemos aprendido es que todos tienen defectos de rotación. Esto es algo que tratamos de diagnosticar desde el inicio. Esto es un artículo buenísimo del grupo de genetistas que actualmente radican en Monterrey, creo que antes estaban en Tijuana. Y pues la mortalidad en la primera década del 2000 fue de 32%, ¿no? Cuando salió este artículo, hubo mucha discusión que si eran números, que la mortalidad era muy alta, que nosotros tenemos menor mortalidad. Entonces, como que al principio chocaba mucho, eso salió publicado en el 2017 como prepublicación y en el 2018 ya normal. Y luego vino el estudio de la doctora Naomi Wright, donde varios grupos, incluyendo los de Guadalajara, trabajaron, trabajamos en conjunto. Y vean, en países como México, que México no es un país de tercer mundo, es un país de ingreso económico medio, de acuerdo a la OMS, tiene mucha relevancia esto. La mortalidad es prácticamente la misma. Este artículo salió publicado, si mal no recuerdo, en el 2021, pero es del 31%. Entonces, no hemos avanzado mucho en países como México, ¿no? ¿Y por qué? Muy probablemente sea por cuestiones de organización, porque sí ha habido centros donde se han logrado mejorías. Algo muy importante, si bien nosotros como cirujanos pediatras no tenemos en la mayoría de los hospitales mucho contacto con los grupos de gestión, ginecobstetricia, porque en los hospitales infantiles no tenemos maternidad, debemos de tratar de hacer el esfuerzo de que nos los manden o que se trasladen en las primeras horas de vida. ¿Por qué? Porque sabemos que los que se tienen que trasladar después del nacimiento de manera no programada, tienen más complicaciones. Aquí la única que cambió fue la de obstrucción intestinal, pero eso fue un estudio en Canadá y se asume que es por el sesgo de referencia. Pero si se fijan, sobre todo, todas las complicaciones infecciosas que es de lo que se mueren nuestros pacientes en México, aumentaron a los pacientes que se tuvieron que trasladar que no nacieron en esos hospitales. Es algo que creo que sí podemos y debemos de hacer un énfasis con nuestros colegas. Algo importantísimo, que siempre les hago el énfasis a los doctores que retan con nosotros, está la clasificación simple y compleja. A mí me fascina la historia, se le atribuye este artículo del 2001 al doctor Mollick, pero el senior autor, el autor principal que estaba hasta el final de la publicación fue el doctor Grossfeld. Entonces este es un artículo del grupo de Indiana donde separa simples contra complejas. Ojo, a mí me gusta hablar con lo complejo es al nacimiento. Si el paciente nació con atresia, nació con necrosis, con vólvulo perforación, esa es una gastrosquisis compleja. Si el paciente nació sin eso y se fue complicándose, es una gastrosquisis complicada. ¿Por qué es importante hacer estas diferencias? Porque la gastrosquisis compleja no podemos hacer nada para prevenirlo, pero la gastrosquisis que se perforó, que se complicó, sí hay áreas de mejora que podemos hacer cosas diferentes para que no suceda. Y otra de las clasificaciones que vino a estandarizar un poco nuestro lenguaje, en mi opinión, es la clasificación canadiense que salió publicada en el 2012, donde es prácticamente lo mismo, pero ellos agregan la peritonitis. ¿Y por qué? Porque tenemos que hablar todos el mismo idioma. Esto es algo muy importante que vamos a ir viendo más adelante. Fíjense, por favor, en los que tienen GPS menos de 2, ya está muy bien estandarizado en cuanto a promedios y a medianas, cuánto tiempo están hospitalizados y cómo va, se duplica prácticamente en aquellos que tienen GPS mayor de 2, ¿de acuerdo? Y también los que tienen GPS mayor de 4. Entonces, ¿esto qué es? Vamos a ir más adelante desglosando qué es el GPS, pero, por ejemplo, ¿qué pasa con este paciente? Este es un paciente donde, si se fijan, como todos ustedes saben, las asas se ve como un cerebro, no se pueden separar, es un pil muy importante. Entonces, este paciente tiene una peritonitis grave. ¿Por qué? Porque no se puede separar con los dedos este tipo de asas intestinales. Pero, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque hay que entrenar a nuestros internos, a nuestros médicos pasantes, porque siempre nacen a las 4 de la mañana cuando no hay un cirujano pediatra en ese momento o sin diagnóstico prenatal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacerles? Que se reanimen normal como cualquier bebé. Hay que descomprimir la cámara gástrica. Yo tengo muy presente que a mí me pusieron una guardia complementaria cuando era residente porque a un recién nacido le coloqué una sonda nasogástrica. Hoy, 2024, y en Europa, desde los años 90, se sabe que no pasa nada si le pones una sonda nasogástrica a un bebé neonato, no importa que haya sido prematuro. Pero, obviamente, hay que ponerle una sonda nasogástrica de acuerdo a su compresión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos hoy nosotros en el Federico Gómez? Mientras está en el periodo de reducción, utilizamos una sonda 10 o 12 orogástrica. Cuando va a empezar el periodo de alimentación, se la cambiamos a una 8 nasogástrica hoy en día. De acuerdo, el doctor Bianchi ya hace esto desde finales de los 80. Y muchas veces, ¿qué pasa? A las 4 de la mañana, ahí les encargo tener una bolsa de plástico estéril para cubrirlo, que luego ve por una bolsa de diálisis peritoneal, que seguramente cuesta 2,000 o 3,000 pesos. ¿Y qué es lo que hacen en Europa y en Canadá? Les ponen papel plástico con el que envolvemos a los alimentos, los que vienen en el mercado. Controversial o no, si ponerles antibióticos, acaba de salir la recomendación de la APSA, que valdría la pena ponerle antibióticos. Nosotros, en nuestro grupo de inenatología, ellos desde el 2018 tomaron la conducta que solo en el caso de que tengan datos de sepsis, por factores de riesgo, se les colocan antibióticos y a los que no tienen esos datos, no les colocamos. Vamos a analizar esos datos y esperemos que se los presentemos para el siguiente congreso. Pero es algo que ya estamos haciendo y tengo entendido que no somos el único centro en el mundo que hacemos esto. Cambios importantísimos. Todavía en la última publicación de urgencias pediátricas del Hospital Infantil de México, en el capítulo de gastrosquisis, no me acuerdo de qué año fue, pero ya tiene 6, 7 años o un poquito más, decía que 180 los líquidos, a todos, sin importar distinción, ni raza, ni credo, todos líquidos altos. Vean, por favor, las publicaciones europeas, líquidos a mantenimiento y solo adicionales, solo si son clínicamente relevantes. Y luego los canadienses nos volvieron a hacer, a poner estadística, todo esto. Por cada 17 mililitros por kilo, adicional a lo que requiere el neonato por peso y talla, por peso y edad estacional, aumentaba en Canadá un día más de ventilación mecánica, un día más de NPT y un día más de estancia hospitalaria. Al rato les voy a platicar un poco sobre la, sobre tratar de explicarles por qué pienso que pasa esto. Y sobre todo, vean, uno o más riesgo de sepsis. Y eso que ellos solo tomaron en cuenta las primeras 6 horas de que llegó al hospital donde se trató. Ya no tomaron en cuenta más horas. Entonces, imagínense aquel neonato que lo sobrecarga de líquidos 3, 4 días, ¿cómo nos va a ir? ¿Vale? Esto es una de las principales cosas por las que yo creo que no es prudente sobre hidratar a estos bebés. Todos los bebés con gastrosquisis es, el común denominador es la hipoalbuminemia. Así nacen, muy probablemente por pérdidas de albúmina durante líquido amniótico, que si son peras o son manzanas no sabemos, pero así nacen. La media de nuestros pacientes tienen 1.7 y tenemos desde 1.6 hasta 2.9. En Japón, ellos al 70% les colocaban albúmina y vean los niveles tan altos de ventilación mecánica y mortalidad mayor al 5% para ser un país de ingreso económico alto. Entonces, hay que tener muy en juicio esto. Un grupo de Brasil, ellos les colocaban albúmina a todos en el postoperatorio y ellos vieron que no mejoró sus desenlaces. Entonces, yo lo que traduzco de esto es imaginémonos que estamos tratando un paciente con síndrome nefrótico, con hipoalbuminemia, que le llega un pediatra que no sabe, indícale líquidos. Pues, ¿qué va a pasar? Pues, lo vamos a encharcar, va a acabar en terapia y todo este tipo de cosas. Entonces, hay que manejar muy juicioso los líquidos en gastrosquisis desde el minuto cero que llegan con nosotros. Entonces, ya una vez que llegó y que está estabilizado el paciente, tenemos todo este repertorio terapéutico. Si tuvo diagnóstico prenatal, pues, sería lo ideal. Pero a nosotros, ¿cómo nos llegan? A nosotros prácticamente nos llegan después y aunque tuvieron diagnóstico prenatal, nos llegan de más de seis horas. Entonces, a nosotros, en nuestro medio, en los pacientes que nosotros tratamos, en el Federico Gómez, podría decir que es poca la relevancia clínica si tuvieron diagnóstico prenatal, porque de todos modos son muy pocos los que nos llegan en menos de dos o tres horas después de vida. Entonces, podemos hacer la reducción primaria, la reducción por etapas. Además, esta puede ser al momento que llega, dos o tres días después, con o sin anestesia. Sabemos que el grupo de Tijuana y de Mexicali y del norte del país utilizan mucho bloqueo caudal realizado por los cirujanos pediatras y puede ser con anestesia y más o menos parálisis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a tratar de ver sobre cómo lo podemos hacer? ¿Se puede hacer en osino? ¿Se puede hacer en quirófano? Creo que en los últimos 10 años ha habido una tendencia de tratarlos, de sacarlos del quirófano, a tratarlos a todos en la UCIN, porque es más práctico y es más costo efectivo. Los canadienses, nuevamente, ellos, para este estudio, lo trataron hablando de silos preformados. Solamente silos preformados ignoren el tipo de cierre. Si es aquí, este artículo salió en el 2012, todavía era muy poca la incidencia de cierre sin sutura. Entonces, prácticamente el 100% de estos pacientes, sobre todo el UCIN, el 100%, porque el cierre sin sutura se describió mucho tiempo, unos años después, fueron cierres con sutura. Entonces, hablando de gastrosquisis, tratados con silos preformados, no hubo una relevancia en cuanto al uso de parálisis neuromuscular contra sí usar o no. La parálisis neuromuscular viene porque alguien en los 70s, 80s, cuando se usaban solamente los silos quirúrgicos, comentó que era más fácil hacer las reducciones con pacientes paralizados. Ahora, nunca hubo un estudio que demostrara científicamente que esto era cierto. Era cuando la medicina era más escalonada, si el maestro lo decía, ni modo, así se utiliza por 30, 40 años, pero la evidencia hoy en día es que la parálisis no hay ningún beneficio en lograr un cierre más temprano. ¿De acuerdo? Algo muy similar está sucediendo con la intubación. En Inglaterra, el 80% prácticamente en ese estudio del 2010 se intubaban. En Estados Unidos, que es Bermon Oxford Network, que es una, son prácticamente 97% centros de Estados Unidos y el 3% centros de Canadá. Pero el 94% los intuban y en Canadá, que es una bibliografía más reciente, el 81%. ¿Qué es lo que sabemos? Que por ejemplo en Southampton, en Londres, no se intuban de manera rutinaria. Este trabajo nosotros ya lo presentamos y la mitad. Aquí sacamos pacientes que llegaron intubados al ingreso y ocho que no estuvieron en el protocolo. ¿Y qué es lo que encontramos? Fíjense, por favor. Todas fueron altamente significativas. Independientemente de la causa de que se intubó o no, los que se intubaron por cualquier causa tardaron dos días más para el cierre, tardaron cuatro días más en iniciar la alimentación enteral, tardaron diez días más en tolerar la alimentación enteral total que para nosotros lo tomamos como 120 kilos al día y vean, por favor, más de un mes de estancia hospitalaria. Lo de la muerte es un sesgo porque los que están graves siempre se van a intubar, pero a lo que voy, ¿qué podemos concluir de esto? Que manejar gastrosquisis sin intubar es seguro. Obviamente tienen que estar monitorizados. Una cosa es no intubarlos y otra cosa es pasarlos a crecimiento y desarrollo. Siguen siendo pacientes de terapia intensiva neonatal que deben estar monitorizados. Tuvimos un caso en el 2016 donde el paciente se hizo la reducción sin sutura, todo estaba perfecto. En menos de 24 horas que llegó pasó a casi, casi crecimiento y desarrollo porque pasó terapia intermedia pero no servía al monitor. El paciente hizo una apnea cuatro, seis, creo que dos días después y el paciente tuvo daño neurológico permanente por eso. Entonces, ojo, una cosa es no intubarlos y otra cosa es no monitorizarlos, pero sabemos hoy en día que es seguro no intubarlos de entrada. Evidentemente si tienen dificultad respiratoria pues no hay que hacerle para atrás. Esto ya lo publicamos nosotros en 2018 y aquí les puse esta referencia de Lancet ¿por qué? Porque hicieron datos muy interesantes. Aquellos pacientes que se intuban antes de la cirugía en esto aumentaba el riesgo relativo a 1.59. ¿Qué quiere decir? Que aumentaba el 59% más el riesgo de mortalidad en el estudio. Y vean factores protectores. El uso de PIC contra un catéter venoso central ARRO o la marca que ustedes quieran. Pero un PIC que es el de periférica que es el que habitualmente colocan los neonatólogos debemos los cirujanos colocar más de estos debemos involucrarnos y aprender a colocarlos es un factor protector. Cristian Salles y yo pensamos que esto es ¿por qué? Porque se manipulan menos les tomas menos muestras los estás manipulándome entonces se infectan menos. Vean 35% menos riesgo de mortalidad los que se utilizaron PIC contra los catéteres venoso centrales y el uso de nutrición parenteral de manera apropiada esto era evidente 39% menor riesgo de mortalidad. Entonces ¿se acuerdan de la clasificación del CAPSnet? Voy a tratar de traducirlo un poquito a esto. Sin peritonitis ¿qué quiere decir? Que el intestino se ve así pristino prácticamente tú con el dedo o con la mirada lo puedes deshilachar tú puedes saber dónde está el principio y dónde está el fin puedes ver dónde está el duodeno y dónde está el recto sigmoides si se fijan están separadas las asas del mesenterio y aunque a veces están un poquito con adherencias inflamatorias con nuestro dedo explorador puedes separarlo con los dedos sin utilizar electrocauterio y qué es lo que hemos encontrado en nosotros hasta el julio del 2023 ya debemos hacer un corte un poco más hasta enero pero de 155 pacientes 21% presentaba GPS 0 ¿de acuerdo? lo más común en todo el mundo y esto se correlacionó con el grupo de Canadá es que la gran mayoría vean 100 de 155 tenía GPS de 1 acuérdense nosotros en el Federico Gómez referimos recibimos puro paciente referido que va desde las 2 o 3 horas de vida hasta 3 días después o 4 días después aquí no discriminamos por el tipo de horas de vida sino es la evaluación hecha por los cirujanos tenemos fotografía de prácticamente el 90% de estos pacientes y qué es esto están acartonadas las asas pero aún así puedes tú diferenciar dónde empieza y dónde termina y sobre todo puedes separarlas de manera importante de acuerdo fíjense como aquí no sé si ven mi cursor se ve distintivamente dónde empieza una asa dónde termina otra esto es el apéndice entonces lo podemos revisar nosotros y eso es algo fundamental que vamos a hablar más adelante entonces si regresamos a estos dos la más común por favor casi en un 75% son peritonitis manejables leve o GPS 0 o GPS 1 y son pocos en realidad los que tienen peritonitis grave qué quiere decir peritonitis grave donde no se puede identificar dónde inicia dónde termina un asa no se distingue el mesenterio está totalmente acartonado de acuerdo pero son los menos incluso en los pacientes de más alto riesgo que son los que recibimos nosotros porque no contamos con una maternidad otras cosas que no están muy bien descritas en la literatura nosotros adherencias al defecto son como estas que puede ser a veces que rompes con el dedo pero son frecuentes 30% de acuerdo son adherencias del defecto a las asas no empezamos a tomar adherencias a asa porque eso apenas lo empezamos a ver hace 3 o 4 años que no tenemos ese dato en particular pero luego entonces esto se puede separar de acuerdo se está separando sin energía ¿por qué? pues porque es poco práctico subir la unidad electroquirúrgica a la USIN esto todo esto tratamos de hacerlo a la USIN usamos ligaduras de bicril nosotros en particular no nos gustan las sedas pero vaya son cosas que hay que ver y vean aquí como está separándose aquí como está adherido el ligamento redondo al a la a la curvatura a la cara anterior del estómago este es un GPS 1 vean como si hay peritonitis pero en realidad se puede separar y si tú mojas con tus dedos las asas se puede separar sin mayor problema de acuerdo esta se terminó separando no se podía introducir el alexis sin haber liberado esta adherencia de acuerdo entonces lo primero que hacemos ya una vez que neonatología y que enfermería nos dieron luz verde para echar para echarle montón a los pacientes es verificar digitalmente la ausencia de adherencias 360 grados y si las hay las ligamos o las cortamos a veces se rompen importante eso es algo que quiero que quede muy muy claro y porque mi obsesión en tratar de distinguir qué tipo de GPS es vean este paciente esta es una cortesía de una fotografía que me dio de un paciente que el doctor Peña el Mario Peña un amigo mío trató como reintervención de otro de otro cirujano entonces en realidad el paciente tiene GPS 1 ¿por qué? porque podemos distinguir dónde empieza y dónde termina se pueden separar las asas y ¿qué es lo que pasó? este paciente pasó a quirófano nació y pasó en la hora 2 o 3 de vida a quirófano y le pusieron un silo suturado hasta ahí todo bien pero a las 6 horas de que salió de quirófano estaba así entonces ¿qué es lo que pasa? el paciente estaba torcido el mesenterio entonces por eso mi obsesión de saber qué tipo de GPS es y le decimos a los residentes si es GPS 0 o 1 tienes que meterle tus manos a las asas desmenuzarlas sin energía sin nada y se puede con un poquito de agua tibia nada más ¿de acuerdo? ¿por qué? porque en una proporción no desconsiderable van a encontrar o torceduras 360 grados en la raíz del mesenterio o vólvulos segmentarios y son los pacientes que cerramos y que después no sé si les ha tocado esas historias de que no está todo perfecto lo cerraron y luego lo abrieron y se tuvo que reoperar porque no toleraba y estaba todo necrosado no es de que se haya necrosado cuando se metió en mi opinión o mi sospecha es que esos pacientes nacieron volvulados y se redujeron volvulados entonces ahí sí ya es donde empieza la lesión isquémica por eso mi obsesión en revisar la raíz del mesenterio en los pacientes que tienen GPS 0 o GPS 1 en los pacientes que tienen GPS 4 ni hacerle nada ¿por qué? porque vamos a exponer más otras cosas que hacemos de manera obsesiva es hacemos lavados colónicos ¿por qué? porque puedes descomprimir el colon y de ser un colon muy dilatado se vuelve un solo un colon mucho más manejable y sobre todo les enseñamos a nuestros residentes que si es GPS 0 y 1 tienes que desmenuzar todo el intestino y palpar el ilion terminal no es raro no tengo un número como tal para decirles pero no es raro palpar piedras en el ilion terminal si es GPS 0 1 ¿qué es lo que hacemos? metemos la sonda por el ano hasta la válvula helios bueno no atravesamos la válvula heliosacal pero sí al ciego y empezamos a irrigar con agua tibia y muchas veces el agua pasa a la válvula heliosacal y este meconio se vuelve mucho más fácil entonces a veces tardamos 15 20 minutos más haciendo los enemas pero nos creemos que nos podemos ahorrar algunos días porque son los típicos pacientes que le das de comer no tolera se vomita se distiende entonces no es raro no tengo un número para decirles exactamente qué tan frecuente es esto pero sí es frecuente vean ese es un video de los últimos videos cuando yo era residente de el cierre con sutura cada quien tenía su técnica pero algo que me llamaba la atención voy a tratar de adelantarlo un poquito más vean aquí como mis doctores maestros residentes de mayor jerarquía se enfocaban solamente en ampliar la pared pero si se fijan tiene GPS cero este paciente nunca se revisó nunca se revisó si había ausencia torceduras o no entonces creo que eso es un error en base a lo que hemos revisado con nuestros números en base a los pacientes que hemos tenido que reoperar se debe de revisar cómo está este mesenterio de acuerdo este es GPS cero hoy en día de acuerdo como este paciente vean este paciente es un paciente con GPS cero vean cómo está totalmente identificable dónde empieza el mesenterio ahí le estamos haciendo los enemas todo está en la cuna el niño está despierto déjenme ponerles el sonido ahí ya la sentí échale échale agua déjenme porque no dijo puras groserías entonces voy a adelantarme un poquito y vean por favor esto es el colon y eso es el yeyuno si estuviéramos nosotros en quirófano ningún cirujano pediatra en su sano juicio reduciría eso a la cavidad abdominal sin tratarlo estamos de acuerdo pues porque vamos a reducir eso nosotros dejándolo ahí o sea esto es darte un disparo en el pie ¿me escuchan? creo que se cortó mi audio pero ¿sí me escuchan? ya lo escuchamos doctor gracias ¿y antes no me escuchaban? sí doc sí se escuchaban entonces ok bueno entonces la importancia esta vean si estuviéramos en el quirófano en una laparotomía creo que nadie de los presentes en su sano juicio reduciría esto sin tratarlo ¿estamos de acuerdo? pues ¿por qué no tratarlo en la USIN? vean la diferencia entonces nos tardamos media hora más separamos todo y lo acomodamos como un lat además tratamos de colocar el colon del lado izquierdo y el intestino delgado del lado derecho que se va a mover con el silo y lo que sea si no pasa nada pero por lo menos estamos tratando de hacer un esfuerzo para eso ¿de acuerdo? este paciente ¿qué tipo de GPS es? ah no se ve el video chingo bueno es un paciente que vamos a ver si se ve la foto vean se ve la fotografía pareciera que está cerebroide pero le ponemos un poquito de agua calientita empiezas a manejar y se para fácilmente este de acuerdo a la clasificación de la CAPSNET es un paciente con GPS 1 ¿qué quiere decir? que es factible verificar si no hay vólvulos en la raíz del mesenterio o si no hay torceduras o vólvulos segmentarios que no quiere decir puedes tener un vólvulo que no está apretado entonces no vólvulo no significa necrosis pero significa problemas más adelante ¿de acuerdo? no la llevo es algo importante entonces vean aquí este es este es un paciente con GPS 0 menos del 20% como les había platicado que es lo que le estamos haciendo las descompresiones colónicas vean como empezó el colon todo dilatado empezamos a hacer esto entonces hoy en día las gráficas dicen que tienen buena ya casi no hacemos reducción Bianchi porque es más difícil de enseñar y no siempre estamos presentes Cristian y yo pero lo que si tratamos de hacer es si tienes GPS 0 o GPS 1 trata de reducir el estómago y trata de reducir el colon y se van a impactar la cantidad de veces que es fácil hacerla si tú puedes operar un apéndice laparoscópica complicada te puedo asegurar que si se toma 5, 10, 15 minutos puedes hacer esto no se requiere habilidades de mínima invasión de sutura intracorp para nada ¿de acuerdo? entonces es un paciente con una reducción Bianchi el paciente está despierto ya no se escucha el video pero el paciente estaba despierto y aquí está siempre el anatólogo está a la cabeza del paciente verificando que tenga una oximetría normal si se fijan el paciente está extubado aquí nada más le pegamos el oxígeno indirecto y nada más repito ya no hacemos mucho esta técnica porque es más difícil de enseñar ¿de acuerdo? ahora los criterios para hacer reducción Bianchi condiciones que tengan buenas condiciones generales si el paciente llega chocado o con un choque hipovolémico importante aquellos que vienen de guerrero muy mal manejados o que pierden la venoclisis en el traslado obviamente se salen de este criterio de selección si están intubados se salen de este criterio de selección la desproporción visorabdominal es un criterio relativo puedes introducir un poquito para ayudarte para los días ¿de acuerdo? y sobre todo esto y esto lo usamos para criterios de conversión tanto en reducción Bianchi o en reemplicaturas de los pacientes si el paciente lo tuviste que si estaba intubado y lo tuviste que intubar tú cirujano pediatra tienes que ir a ver a ese paciente no puedes dejar que te avisen cómo va el paciente si el paciente estaba perfecto hay que ir a ver qué onda si el paciente empieza con acidosis metabólica si le elevó el lactato a 4, 5, 6 en 6 horas tienes que ir a ver qué es lo que está pasando ¿de acuerdo? acidosis metabólica progresiva ojo los neonatos no hacen abdomen atención no hacen abdomen en madera entonces es un error pensar es que no tiene abdomen atención no tiene compartimental como en unas pláticas que ya dio Adrián hace algunos años de síndrome compartimental eso no tiene nada que ver si el paciente estaba bien y lo cerraste y ahorita está acidótico lo tienes que convertir ¿de acuerdo? entonces vamos ahora a especificarnos en la clave del silo ¿de acuerdo? esta es una infografía muy bonita del grupo de la sociedad chilena de cirugía pediátrica donde así lo habían puesto la clave es el timing hasta ahí la infografía está perfecta les va igual en mortalidad les va igual en distancia hospitalaria les va igual en tiempo de alimentación y en infección pero ojo hay que leer el artículo completo y minucioso vean de los 337 pacientes solo solo 130 que es el 38% se cerraron antes de 5 días entonces la pregunta del millón de dólares es ¿cómo lograrlo? ¿cómo hacer que estos pacientes con silo se cierren en menos de 5 días? y esos son los trucos que queremos tratar de transmitirles ¿de acuerdo? este es un paciente de 10 horas de vida GPS 0 vean cómo está el colon totalmente dilatado en otras épocas o cuando yo era residente era no toques el intestino ponle el silo echa de la bendición y empieza a pelear contra él entonces vean nadie en su sano juicio si estás en en una cirugía de un ocluido vas a reducir esta asa toda llena de meconio ahí ¿qué es lo que hicimos? el paciente está despierto le hicimos sus enemas y vean cómo se colapsa y se hace infinitamente más manejable el colon entonces eso es lo que tratamos de hacer en los pacientes que tienen GPS 0 o 1 para tratar de cerrarlos antes de 5 días la gran mayoría por lo menos los últimos 10 se han cerrado todos de GPS 0 o 1 en menos de 5 días solo uno que llegó hace poquito que llegó chocado por choque hipovolemico por séptico ese no lo tocamos en 3 días entonces reducimos el colon reducimos el estómago y ya solo dejamos un poquito de intestino afuera y ya le colocamos el Alexis o si tienen silo preformado o si están en Tijuana y tienen preferencia por el silo preformado normal pónganselo el que sea no importa pero hay que trabajar el intestino dice Cristóbal Lavello hay que tener el pie sobre el pescuezo del tigre o sea no es una reducción pasiva de ponerle el silo y regresar en 20 días a ver cómo está de acuerdo entonces vean cómo empezamos y vean cómo terminamos se veía absolutamente grande cuando llegó y ese es el mismo paciente y si mal no recuerdo aquí va a venir nos tardamos 24 horas en cerrarlo que si criticable de que lo pudiste haber cerrado pues probablemente pero tampoco tenemos prisa o sea preferimos cerrar tardarnos un día más que al rato cerrarlo y tener que regresar a abrirlo de acuerdo a convertirlo nuevamente a silo ahora están los de la desproposición visorabdominal importantísima con peritonitis grado 4 vis significa bowel injury score de la capsnet esos no somos héroes no somos nada les ponemos el silo de entrada no lo reducimos este paciente en particular otra cosa que se me olvidaba comentarles antes para nosotros un orificio de adecuado tamaño es que yo cirujano pediatra puede introducir mi dedo entre las asas y el defecto con facilidad 360 grados no lo medimos como tal si podemos meter el dedo todo va perfecto en este paciente en particular estaba tan apretado el defecto que lo dejamos ahí de acuerdo entonces lo dejamos a tracción dos días todos en todo el mundo todos los que manejamos hilos preformados Alexis o lo que ustedes quieran después de siete días se empieza a dilatar incluso se puede botar el defecto hilos preformados Alexis condones femeninos todos todos los que tienen aro no importa se van a dilatar muy probablemente la Alexis se dilata más rápido que el silo preformado pero vaya es el fenómeno entonces en este caso lo dejamos un poquito a tracción y vean esto se lo colocamos un viernes esto fue el lunes en la mañana empezamos las plicaturas y lo cerramos ojo también todos los que migramos de silo quirúrgico a silo preformado tuvimos aunque sea una complicación por esto o sea es fácil pero ahí requiere vigilancia si el líquido está así cuidado hay que hay que abrirlo hay que ver qué está pasando nunca es normal líquido derrumbroso ¿de acuerdo? entonces ya lo aplicamos ¿qué es lo que hacemos? digo ya le colocamos el silo tratamos de que a las 12 horas empezamos a aplicar somos muy insistentes nosotros ¿por qué? porque para nosotros es una pelea contra el tiempo entonces si a veces hay que tener mucha coordinación con neonatología de que lo voy a aplicar no es que le bajó un poquito el gasto urinario ponle una sonda urinaria si bajó el gasto lo primero que quiere saber es si en realidad el gasto urinario está bajo o no está bajo ¿de acuerdo? y ¿cómo le hacemos? este es un paciente que tenía peritonitis 1 tal vez 4 no 1 en los que tienen peritonitis 0 o peritonitis 1 perdón GPS 0 o GPS 1 fíjense tratamos y esta es una idea que creo que se la tomamos a Javier Esvezliza estoy seguro que en él se lo escuché la primera vez puedes tú seleccionar un asa de las de abajo cercanas al defecto y las empujas metes una o dos y le das un empujón de arriba y luego buscas otra una o dos y le das un empujón de arriba esto solo se puede hacer en los que tienen GPS 0 o GPS 1 en los que tienen GPS 4 olvídalo vete de arriba como pasta de dientes con paciencia y salivita un elefante entra dentro de una hormiga ¿de acuerdo? entonces vamos a irnos al cierre sin sutura me fascina la historia el de que quieran les platico de esto pero como estamos obviados de tiempo así es como los manejamos les ponemos el cierre el cierre sin sutura les colocamos este estos dispositivos y así los dejamos no todos cicatrizan así algunos a las dos semanas están un poco pues como granuloma no pasa nada vuélvele a poner otro parche y con eso seguimos ¿de acuerdo? entonces nosotros como le hacemos parche en el sitio por dos semanas si están empezando su experiencia de cierre sin sutura todo mundo les va a decir que está infectada la herida que huele feo que huele a croquetas que ya se infectó pueden hacer los cambios a partir del tercer o cuarto día recomendación les van a dejar de hacer esos comentarios si le ponen un apósito que nadie va a ver el apósito de alginato a nuestro juicio es el mejor porque absorbe humedad y no huele tan feo entonces inicialmente se describió esto con Tegaderm pero se ve así feo retiene líquido todo mundo dice que ya se infectó no se infectó le cambias el parche y santo remedio ojo todos los que migramos a cierre sin sutura el cordón umbilical se puede tardar en caer más de un mes no es necesario que busquemos defectos de granulación y es muy obvia la idea ¿por qué? porque en el cierre sin sutura el ombligo está húmedo para que se caiga el cordón umbilical tiene que estar seco entonces no hay que estudiar defectos de granulación porque el tardó ya tiene seis semanas y no se le ha caído el ombligo no les pasa absolutamente nada y eso es algo muy importante que lo puse en azul una cosa es que lo cierres y cuando le hagas tu parche y otra cosa es cuando tú como en tu hospital deciden darle de comer hubo un estudio muy bonito aleatorizado en Stanford donde donde intentaron cierre sin sutura con cierre suturado y vieron que el cierre suturado comían más rápido el cierre con sutura comían más rápido pero pero todos los del cierre sin sutura se esperaban a que granulara la herida entonces esperaban mínimo dos semanas que es habitualmente lo que tarda en granular en mayor proporción entonces eso es algo incorrecto tú ponle el parche y decir cuándo quitárselo pero tienes que tomar la decisión de cuándo darle de comer de acuerdo a tu protocolo hospitalario en mi opinión personal el cierre sin sutura es ideal para desproporción viseroabdominal y para peritonitis grave antes les decía que en reoperación inminente considerar las herencias al ombligo creo que hoy en día en realidad ya ya me acostumbré a operarlos y no no pasa nada ¿de acuerdo? entonces vean así es como están de septiembre del 2014 este por esta que no se puede separar probablemente podría ser un intermedio entre GPS 1 y 4 pero como ya ya rebasó el 4 es GPS 4 ¿de acuerdo? así lo cerramos así pasó la mayoría la gran mayoría así están a las dos semanas y no pasa nada tienen su hernia le ponemos un parche reductor y ese es agosto del 2023 hasta la fecha solo hemos tenido que operar dos pacientes por este tipo de cosas ¿cuándo extender el defecto? esto no es una receta en el 2000 el año pasado tuvimos una defunción que ya no ya tenemos rato sin defunción un paciente que vino de Guerrero en muy malas condiciones y siempre nos quedamos con la duda que este paciente tuvo se le necrosó todo el intestino se puso el dispositivo se documentó que estaba chiquito el defecto llegó un viernes un miércoles o un viernes llegó un viernes en la tarde se puso el silo como a las 6 de la tarde llegó chocado con PH de 6, 9 con lactato de 10 solo se le colocó el silo y a las 9 de la mañana del sábado ya empezaba a tener necrosis intestinal fuimos y extendimos el defecto ya no pudimos revertir esta necrosis no sabe hoy en día no sabemos si se le iba a necrosar el intestino porque llegó chocado o no o si hubiéramos podido haberlo prevenido al extender el defecto pero entonces si el defecto no cabe y el paciente o sea hay que estar ahí 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 de acuerdo por ejemplo este paciente este es un paciente es la única gastrosquiz privada que ha atendido de 155 son raras por lo menos en la ciudad de México son bastante raras las privadas y vean después de 3 días se le acumulaba el líquido el líquido se ve bonito así líquido peritoneal amarillo sin problemas que es lo que hicimos lo pasamos al quirófano le extendimos el defecto lo reducimos todo solo cerramos con sutura lo que extendimos muy criticable que por qué no cerramos todo con sutura a mí me gusta como cicatriza el ombligo y desafortunadamente no tengo una foto posterior porque el paciente perdió seguimiento pero dicen que está muy que está un ombligo bastante aceptable el protocolo de alimentación lo que sea que vayan ustedes utilizar el aprendizaje de esta parte es que no se tienen que esperar a que drene gástrico tomen la escala que ustedes quieran pero le pueden dar de comer drenando biliar empezamos nosotros en 2014 en 40 le subimos a 60 y hoy en día ya somos un poco más laxos si vemos que va en disminución empezamos con las plicaturas que si sirve la cisaprida o no Adrián Bianchi dice que no sirve para nada nosotros lo utilizamos hacemos un protocolo de enemas el chiste es que traten de que siempre hagan lo mismo entonces tratamos nosotros en esto si somos muy obsesivos en que se siga en el protocolo cada que inicia el año imprimimos estas diapositivas y las pegamos ahí con los pacientes de gastrosquisis para que tratemos de que sea lo mismo si son necesarias las plicaturas o no digo las pensamientos de la zona o no quien sabe pero a nosotros nos funciona de acuerdo eso es lo que hacemos ojo vómito biliar déjame regreso vómito o distensión con dolor hay que revisarlo lo dejamos en ayuno por 12 horas y si mejoró regresamos al paso previo enemas con solución tibia se puede repetir las veces que se necesite si la evacuación es viscosa podría asegurar que nosotros hacemos más enemas que muchos otros grupos en el país y probablemente en el mundo somos obsesivos con los enemas nunca hemos tenido ninguna perforación ahora los enemas los hace una enfermera especialista o el residente de cirugía pediátrica de acuerdo y si después de cerrarlo estamos estancados no le pudimos dar de comer a las dos semanas le hacemos un contrastado con hidrosoluble a todos sin lugar a siempre si a las dos semanas seguimos igual pum le damos o si pudimos empezar pero no lo hay algunos bebés que empiezas pero rebasas de 60 a 80 y se distienden vomitan a esos también si están estancados como tal tránsito intestinal aproximadamente un 38% de nuestros pacientes les hacemos un tránsito intestinal con medio de contrasto hidrosoluble y sabemos que es un factor terapéutico o sea el contrasto hidrosoluble disuelve el meconio hay un colega del INP no me acuerdo como se llama ahorita que él les pone Nulitelli está en Mexicali debe de funcionar igual no tenemos experiencia en el infantil de México con Nulitelli pero sé que se ha utilizado y muy probablemente otros grupos también lo utilizan de acuerdo en terocolitis la incidencia es baja incluso nuestro protocolo que somos un poco agresivos en la alimentación tenemos dos pacientes dos pacientes con neumoperitoneo que clasificamos benignos que es esto el paciente ya eran los dos pacientes que se han venido de alta tolerando a 180 llegaron distendidos con datos de fiebre placa con datos de perforaciones estas son las dos placas de estos pacientes los operamos a los dos y no tenían nada ni necrosis si tenían neumatosis pero no era ninguno de estos dos pacientes ameritó resección intestinal y hemos visto que hay reportes aislados de este tipo de pacientes muy seguramente alguien aquí en este foro tuvo uno o dos casos de esto y estos pacientes que como los tratamos como alérgicos a las proteínas a la leche de vaca les dimos al fare y se curaron los dos de acuerdo reoperaciones de aquí es mi obsesión de revisar el meseterio es importante que lleven su base de datos porque solo así van a poder aprender de sus propios pacientes vean de 22 reoperaciones hasta septiembre de 2023 15% fueron reoperaciones de 22 pacientes que se reoperaron por cualquier causa algunos fueron por este que tenían colestasis y que había que hacerles una una colangiografía o lo que sea siete reoperaciones abdominales fueron 15 y de estos siete fueron por intolerancia a la vía oral sabemos que no tenían atresia pero que ya los volteamos de cabeza les cambiamos mil leches y no toleraban los operamos un hallazgo muy frecuente torsión mesentérica parcial a todos estos les hicimos LAT y ninguno ha requerido reoperación de acuerdo y tuvimos un bol volvulado post cierre que nunca alcanzó a tolerar llegó tenía gps 1 o 4 tal vez o más más bien era gps 1 lo reducimos totalmente y en lo que estábamos haciendo los pinzamientos se volvuló totalmente y en la y bueno no se volvuló el hallazgo que estaba volvulado después de haber operado todos estos 22 pacientes con gastrofisis yo les puedo decir que no se volvulan adentro hacen tantas adherencias que muy probablemente los redujimos torcidos y solamente se terminan de ocluir ya una vez cerrados de acuerdo en base a esto de revisar obsesivamente el tipo de gastrofisis solo hemos tenido un paciente con gastrofisis compleja que no hemos diagnosticado al ingreso del paciente de acuerdo ojo la reintervención quirúrgica aumenta el riesgo de mortalidad más del 54% de acuerdo al estudio de la doctora Naomi Wright entonces ¿qué estrategias utilizar en gastrofisis compleja? pues va a depender del grado de peritonitis ¿de acuerdo? ¿qué experiencias hemos aprendido nosotros? si no hay desproporción o si son obstrucciones o perforaciones yeyunales o muy cerca del dodeno y tienes GPS 1 o 2 hemos hecho anastomosis primaria con buenos resultados hemos tenido dos pacientes dos pacientes con GPS 1 bueno con Bagwell Injury Score de 1 con atresias y leales a los dos los hemos tenido que reoperar por obstrucción funcional entonces una característica de estos dos pacientes que tenían desproporciones muy grandes eran inicialmente 7, 8 a 1 les resecamos un poquito pero quedaron 5 a 1 entonces hoy en día 2024 les diría que si yo Alex Peñarrieta tengo un paciente con gastrosquisis con una atresia ilial probablemente lo derive pero si tengo un paciente con gastrosquisis compleja con una lesión yeyunal con Bagwell Injury Score de 0 o de 1 lo hemos hecho con buenos resultados una anastomosis primaria que puede ser con reducción total o anastomosis y pasas a silo ¿de acuerdo? la evidencia sobre cómo manejarlos es pura opinión de expertos lo único que que vieron los canadienses es que si te separas entre 3 semanas no hay diferencia si los operas antes de 3 semanas o después de 3 semanas les da igual ¿de acuerdo? gastrosquisis cerrada esta es una propuesta de Estados Unidos hay cerrada A a tipo D estos son una catástrofe porque tienen intestino corto estos también porque está todo necrosado y estos son son los más comunes los tipo B nosotros llevamos 7 en total y la ventaja es que todos estos 7 los hemos no les he platicado pero todas las gastrosquisis en el Hospital Infantil de México desde el 2012 que yo soy residente se tratan por el servicio de cirugía natal y todos los hemos tratado nosotros entre dos cirujanos antes eran el doctor Bracho y Cristian y ahora somos el doctor Cristian Cristian Salles y un servidor entonces eso ha hecho que agarremos mucha experiencia en tan poco tiempo y yo soy obsesivo en la base de datos creo que eso es lo que más nos ha hecho mejorar nuestros resultados porque cada que tenemos una duda nos echamos un clavado a la base de datos y nos podemos este mejorar entonces que es lo que hemos aprendido con nuestros 16 pacientes con gastrosquisis compleja que hay que considerar el Bagwell Injury Score y la desproporción visorabdominal si tienes desproporción visorabdominal con Bagwell Injury Score 0 o 1 reducción por etapas es una buena alternativa y exploración a lograr reducción a lograr reducción a nivel de la piel es una buena alternativa o sea le pones el silo lo reduces ya que lo reduces lo pasas a quirófano y decides qué hacer si tienes Bagwell Injury Score 0 o 1 sin desproporción visorabdominal puedes hacer una exploración una exploración inicial es probablemente más fácil que la reoperación mucho más fácil si tienes un Bagwell Injury Score de 4 con 4 con 2 semanas ya es plausible manipular el intestino no es fácil no es una cirugía para programarte a seguir a seguir a seguir sino es una cirugía única en ese turno siempre casi siempre operamos los dos juntos a estos pacientes pero es factible afortunadamente no hemos tenido complicaciones de lesión intestinal adquirida de secundaria nosotros y eso es algo muy importante diferencia de cabos si hay relación uno a uno la anastomosis es una buena alternativa pero si hay lesiones distales con diferencia de cabos importante híjole hoy 2024 yo Alex Peñarrieta probablemente le hago un estoma a dos bocas y los que ya nos conocen somos campeones en la realimentación en la fístula mucosa que llamamos puente intestinal de acuerdo no sé cómo andemos de tiempo déjame ver qué una es 852 bien tú continúa Alejandro sin problema entonces las hernias umbilicales con cierres sin sutura son muy prevalentes el 100% de nuestros pacientes lo tienen pero pero todas se cierran de acuerdo somos muy pacientes nunca hemos operado un paciente de una hernia umbilical antes de los 3 años de edad jamás y todos se cierran y me atrevo a decirles que solo hemos operado dos pacientes de 158 pacientes consecutivos ninguno ha tenido problemas de encarcelamiento ninguno ha tenido complicaciones estos dos pacientes eran literal para manejo estético de que ya se veía bien fíjense cómo aquí en esta paciente de 6 creo que esa hernia tenía 6 años se le veía el intestino ahí entonces esta paciente la pasamos a cierre de acuerdo ojo como todas las enfermedades congénitas requieren seguimiento de por vida que es lo que sabemos hoy en día en Japón es los únicos que han publicado esto 28% de los pacientes de este estudio japonés del 2018 28% casi casi que uno de cada tres se tuvo que rehospitalizar en el primer año de vida que creo que es muy compatible con nuestra experiencia de acuerdo 30% de acuerdo a estos estudios escandinavos tienen dolor abdominal crónico y 20% tienen estreñimiento que es lo que hacemos nosotros en el Federico Gómez si tienen dolor abdominal crónico lo primero que hacemos es le tomamos una radiografía si tienen fecalomas o el protocolo del doctor Peña de los doctores Peña Bishop les hacemos nuestro protocolo de desimpactación y no tengo memoria de que uno haya no se le haya resuelto el dolor abdominal crónico de acuerdo y la otra cosa importantísima es la oclusión intestinal por adherencias 37% de estos pacientes de esta casuística de países escandinavos se tuvo que tuvo un evento de oclusión intestinal por adherencias 37% a 10 años en gastrosquisis versus el 15% en onfalocele que permanece igual después de los dos años entonces gastrosquisis si tienen más oclusión intestinal por adherencias y eso es algo importantísimo no hay que olvidar los testículos en estos pacientes ahora pueden llegar a descender no importa que estén intraperitoneales que es lo que hacemos ahora que ya revisamos todo habitualmente puedes detectar que está fuera y tratamos de aventarlo primero hacia la pelvis antes de poner el alexis y hemos observado de hecho estamos empezando un protocolo de shihata en conjunto con los urológos un paciente que teníamos lo acabamos de ver este lunes que teníamos en la lista de espera para hacer un shihata en la consulta de revisión ya tenía el testículo abajo y ese paciente ya había sido reoperado incluso del abdomen porque era uno de los pacientes de atriz intestinal que les comenté que la anastomosis tuvo una obstrucción funcional nuestro problema no ha sido tanto de licencia ha sido de obstrucción funcional y ahora los hilos quirúrgicos no hay que dejar de de olvidarlos ya no son tan populares pero pero tienen sus indicaciones en específico de acuerdo de donde sacamos nosotros la idea de la experiencia del Great Norman Street lo pueden leer en el Coran en el capítulo de Gemelos Unidos y en la experiencia del mismo hospital del Great Norman Street en esos artículos sobre el silo de Prolene lo utilizan para gemelos siameses como de estos y para onfaloceles gigantes ¿qué es lo que hacen ellos? hacen una modificación del silo escrito por Schuster utilizan una malla de Prolene Billy Burdard la malla normal normal una hoja de cada lado suturada con Prolene cinco ceros con dos hileras a un centímetro de cada lado déjenme ver si les puedo este es un pacientito que nos llegó entonces así lo utilizan voy a ver si lo podemos ejemplificar este es un paciente que presentamos el año pasado en el congreso de Cancún que así nos llegó después de un mes de vida después de tres intentos de cierre con fístulas entero ventral entonces aprendimos del grupo del Great Storm Street una malla de Prolene aquí está la primera línea de sutura y la segunda línea de sutura y el colgajo de piel con grasa se lo suturamos encima aquí lo pueden observar ¿de acuerdo? ¿por qué nos gusta este silo de Prolene? ya tenemos experiencia dos seguro y creo que hay un tercero que ahorita no lo tengo pero dos uno en falocele que se le pidió una segunda opinión a Cristian y este paciente que trató con nosotros entonces son cirugías más agresivas ya no son tan bonitas como el silo preformado pero este silo no se va a desprender cualquiera de nosotros que nos acordamos de los hilos quirúrgicos de bolsa de bolsa de solución les puedo apostar que después de las dos semanas si no logramos reducirlos los desprendimientos del silo eran la orden del día y este paciente literal primero fallece el bebé de sepsis o de lo que quieran antes de que se les desprende el silo ¿por qué? porque el problema se encarna en la aponeurosis y en la grasa entonces no se desprende ojo por favor ojo tiene que haber una bolsa de plástico que proteja las asas del silo aquí se ven las asas no tengo un video a ver si se observa bueno entonces este paciente en particular lo colocamos cuando estaba la doctora malu con nosotros del salvador ya nos decían oiga doctor pero es que eso es lo que nosotros ponemos en salvador me deja aplicarlo y va adelante entonces hubiéramos nosotros pensado que la aplicatura iba a ser como los de las cierres como los cierres de los hilos de bolsa pero no aquí le hicimos un surjete continuo anclado pero hacia adentro mismo paciente este este y este y que es lo que hace pues vas empujando todo y este paciente lo pasamos a quirófano y se cerró entonces esto es lo que traigo para compartirles traté de condensarlo lo más posible a los tips quirúrgicos o a lo que hemos ido aprendiendo y que por favor quede claro que eso es un trabajo en equipo para nada esta experiencia es la experiencia de una sola persona esta es una experiencia que ha ido evolucionando primero con el doctor Bracho después con Cristian luego con Cristian y con un servidor y son patologías complejas o sea no se no demerita que un cirujano pediatra certificado le pida le pida ayuda a otro cirujano pediatra certificado cuando las cosas se ponen con los pelos de punta de acuerdo y aquí les presento a mis cuatro hijas mi hija más chica fue prematura estuvo muy grave y aquí está esa última foto está neurológicamente íntegra de acuerdo espero que les haya podido transmitir un poquito de de mi pasión por esta enfermedad y estoy abierto para preguntas pues de antemano muchas gracias Alejandro agradecerte la presentación excelente una muy interesante ponencia y sobre todo por compartir nuestra experiencia y veamos en la audiencia si alguien tiene alguna alguna pregunta coordinas eso Eduardo hay alguna pregunta que hay en la audiencia tenemos una pregunta doctor bueno varias personas felicitan al doctor y agradecen su su valiosa presentación tenemos una pregunta es la siguiente cuál es la experiencia cuál es su experiencia del manejo y pronóstico de las gastrosquisis con herniación del hígado se podría considerar una gastrosquisis compleja interesantísima pregunta para mí es otra enfermedad totalmente gastrosquisis que nacen con herniación hepática total tienen un problema que no tienen las demás gastrosquisis tienen hipoplasia pulmonar y una hipertensión pulmonar muy 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 severa esos pacientes les puedo casi apostar que los intubaron en sala de parto por insuficiencia respiratoria sin que ustedes hubieran manipulado o tocado el intestino entonces tienes dos problemas muy importantes tienes la hipoplasia pulmonar grave imagínense que están tratando una hernia diafragmática con un defecto diafragmático grande y además un paciente todo eviscerado entonces son dos problemas más importantes tienes que manejar muy bien los líquidos tienes que este manejar muy bien el ventilador y la hipertensión pulmonar y tienes que darle un poquito de velocidad ahora quiero hacer el la mortalidad es altísima más del 90% en todo el mundo hay más hay solamente casos anecdóticos reportados hay dos casos en Alemania hay dos casos hay un caso en Boston del doctor Sendejas este y todos el común denominador nosotros tenemos uno que ya lo logramos déjale les comparto la pantalla déjame a ver si todavía puedo compartir pantalla déjame nada más identificar esto adelante doctor para presentarles solo que no me acuerdo cómo se llamaba a ver si un segundo ahí está cortes entonces son pacientes que van a van a tomar tiempo hoy en día si nos vuelve hemos recibido un paciente de estos y si lo si volvemos a recibir este este paciente hoy 2024 2024 le pondríamos de entrada un silo quirúrgico de Prolene le pondríamos Botox a la pared abdominal que es otro protocolo que tenemos ahí haciendo que ustedes de Guadalajara sobre todo los del civil no tengo yo nada que comentarles del Botox pues nació de ahí del doctor Tomás Ibarra estamos pendientes contactarlo este y manejar muy bien los líquidos porque tienen y además tienen hipoluminemia tienen hipoluminemia y tienen entonces imagínense que una hernia fragmática la encharquen de líquidos pues requiere una terapia intensiva neonatal obsesiva ahí que tengas neonatólogo las 24 horas manejo de líquidos pero si hay casos de supervivencia no sé si resolví la pregunta o no sí muchas gracias doctor a ver déjame ver si hay alguna pregunta más o si alguien quiere abrir el micrófono y hacer la pregunta directamente al doctor adelante también a esto los llamamos nosotros gastrosquisis gigante por cierto pero este no yo creo que es otra enfermedad totalmente diferente no lo encuentro ahorita es que no me acuerdo cómo se llamaba cortesco que se apelaba o le iba ah ya lo encontré voy a compartir pantalla adelante este entonces este es el único paciente que nosotros hemos tratado entonces llegó así vean cómo el paciente no le hemos hecho nada y está intubado vale con parámetros altísimos entonces esto fue en el 2019 ya no nos ha vuelto a tocar otro en ese momento ya ese es el tercer caso le pusimos el silo quirúrgico de Prolene en ese entonces todavía no teníamos experiencia con el botox probablemente hoy en día le pondríamos botox también y así lo colocamos entonces esos como un denominador te vas a tardar más de un mes encerrarlo ¿por qué? porque el artículo del doctor Sendejas mencionaba que es como un síndrome compartimental crónico agudizado pues así están tienen poquita cavidad pero pues tienes que darles entonces en ese entonces no había rotado malo con nosotros nosotros lo aplicamos al revés hoy en día lo aplicaríamos hacia adentro de a poco en poco y casi lo redujimos y qué es lo que nos pasó eso que les comentaba del síndrome compartimental crónico agudizado de se lo dejamos le dejamos a un a un cirujano con no tanta experiencia que hiciera la última aplicatura iba muy bien ya llevábamos un mes creo de distancia hospitalaria pero en la última aplicatura así estábamos le dijimos explícalo un poquito más y lo aplicó de más y le dio insuficiencia renal refractaria tratamiento ¿de acuerdo? entonces este no sé si resolví la pregunta de quien ha hecho esa pregunta sí doctor ah súper bien son pacientes complejos la mortalidad es muy alta en esos ¿quién no hay más preguntas Rocío? preguntan en el chat que si la mayoría de los casos son más frecuentes en el estado de Jalisco o vienen de otros estados del país probablemente no bueno piensan que a lo mejor el doctor es algún hospital del estado respecto a eso doctor ¿cuál es su casuística anual en los últimos años bueno de su hospital? fíjate que nosotros no recibimos muchos o sea probablemente entre el civil viejo y nuevo reciben tratan más que nosotros porque nosotros no repito no tenemos maternidad este recibimos entre 12 a 15 al año tengo entendido que en el centro médico de occidente reciben casi 30 al año ¿de acuerdo? entonces ahora no sé si todos tengan nuestra sobrevida y este tipo de cosas pero creo que es algo que se puede hacer sobre todo si nos a partir de 8 casos al año ya se considera un centro de alto volumen ¿me explico? pero ya no hay una diferencia entre los que tratan 8 y los que tratan 30 si no estandarizas el manejo creo que nuestra clave ha sido que todos se tratan igual no importa si llegan domingo lunes si llegan a las 8 de la mañana a las 4 de la tarde a las 4 de la mañana todos se tratan igual sin error entonces eso es la clave para que tengamos buenos resultados si cada cambio de turno llega el otro cirujano y no que el otro no le sabe yo le voy a mover es una estira floja y nunca avanzas entonces lo que sea que ustedes quieran adoptar tiene que ser estandarizado y llevar un seguimiento y coordinarse con neonatología no podemos en mi opinión la dificultad de esta técnica de esta enfermedad y por qué porque se requiere mucha coordinación ya los países de ingreso económico alto ya conviven más entre ellos ya hacen sesiones multidisciplinarias y se hace lo que acuerdan en las sesiones en países como México todavía es mucho llanero solitario no yo no yo digo que esto entonces hay que coordinar eso esa es la clave del éxito la estandarización del trabajo en equipos en ojo no estoy diciendo que nunca tengamos conflictos a cada rato nos agarramos a cocolazos pero tratamos de tomarnos una cerveza y ir para adelante ¿de acuerdo? de acuerdo doctor nos preguntan si lo mencionó una diapositiva pero nos comentan si nos puede recordar cuál es el esquema de inicio de vía oral que utilizan en su o la progresión que utilizan en su hospital lo pongo otra vez este ¿dónde estoy? déjamelo busco este es el esquema lo más importante es que no te esperes si estás haciendo cierre sin sutura no te esperes a que ya haya granulado para que empieces lo que quieras empezar en tu en tu hospital hay que empezarlo lección aprendida número uno no te esperes a que drene gástrico porque le va a caer la clepsiela la pseudomona o lo que sea antes de que el drene gástrico para que esté gástrico una gastrosquisis te va a tardar cuatro o seis semanas entonces la mayoría puede iniciar alrededor de los siete siete a diez días después y eso es y eso es la experiencia de nosotros de pacientes que nacen fuera y que nos trasladaron ustedes que están atendiendo pacientes que nacieron ahí que los trataron en las primeras seis horas muy probablemente puedan iniciar mucho antes ¿de acuerdo? ya perdí la alimentación no sé si hay alguna otra pregunta nos preguntan yo también ya nos habló un poco al respecto pero en caso de que el continente sea pequeño ¿qué tan recomendable es ampliar el defecto? más que el continente pequeño es el defecto si el defecto es pequeño y para nosotros es si no nos cabe el dedo ampliamos el defecto ¿de acuerdo? porque tenemos muy en fresco este paciente que fue en abril del año pasado que llegó muy grave o sea muy probablemente de hecho se va a sesionar creo que en dos o tres semanas en la sesión de mortalidad muy probablemente hubiera tenido el mismo desenlace si le hubiéramos extendido el defecto pero nos vamos a quedar con la duda ¿de acuerdo? nos vamos a quedar con la duda de que no lo hicimos a tiempo y no sabemos igual le hubiera pasado lo mismo pero tal vez no no vamos a saber entonces desproporción visorabdominal hacemos lo que les comenté la reducción del alexis y casi no hemos tenido que extender defectos nosotros les voy a poner la diapo de la extensión aquí está voy a volver a compartir pantalla de la última vez que revisé la base de datos solo hemos tenido que extender el defecto en 15 pacientes y de estos 8 eran complejas y este solo 7 de gastrosquisis simple 5% de las gastrosquisis simple ojo hay que individualizar ¿de acuerdo? King's College en el 11% lo ampliaba pero esta ya es una publicación del 2014 y era experiencia antes del 2010 tenemos un egresado de nosotros se va a ir a hacer un fellow allá ya que está allá le voy a preguntar cómo los están manejando ahora también nos preguntan doctor que en caso de no contar con leche materna ¿qué fórmula recomiendan o qué fórmula utilizan para iniciar la alimentación? somos obsesivos con la leche materna pero en caso de que no tuviéramos empezamos con fórmula de inicio ¿por qué? porque en nuestro hospital no sé si funcionan allá para tener acceso a fórmulas más hidrolizadas lo tiene tiene que valorarlo gastroenterología hay que pedirle permiso a Jesucristo de que ya nos autoricen la leche entonces es muy problemático entonces solo iniciamos altamente hidrolizadas o digo extensamente hidrolizadas o ese tipo de fórmulas especiales en caso de que haya fallado inicialmente a la creo que de momento son hay una pregunta más es la siguiente ¿qué tipo de malformaciones intestinales son las más asociadas a gastroesquisis en su hospital? ¿qué tipo la más común es la tres intestinal? traté de obviar esa esa diapositiva por cuestión de tiempo pero sí lo más común es la tres intestinal yeyuno ileal hemos tenido yeyunales altas y hemos tenido yeyuno y iliocolónicas o ileales probablemente sean más comunes las ileales de vez en cuando una colónica por ahí pero no han sido tan frecuentes creo que la última colónica con gastroesquisis fue por ahí en el 2012 no sé si con eso resolví la pregunta sí muchas gracias doctor bueno hay muchas felicitaciones mucho agradecimiento por su presentación de momento creo que no hay más preguntas perfecto nada más comentarles que lo que quieran estamos a un whatsapp de distancia yo estoy convencido soy creyente de que nada de lo que hacemos requiere habilidades sobrenaturales no tienes que saber operar una lobectomía pulmonar toracoscópica para poder hacer esto no tienes que hacer sutura intracorpórea solo tienes que ser gentil con los tejidos y ponerse de acuerdo con el resto del equipo esto es algo que se puede hacer estoy convencido porque nosotros lo logramos de seis meses del 2000 de enero del 2014 a junio del 2014 que se fue que se hizo ya hubo un periodo creo que por ahí de mayo le voy a preguntar a Cris en cuándo fue que había seis gastrosquis hospitalizadas dos con cierre primario con sutura dos con silos quirúrgicos y dos con anexis y fue un caos pues a partir de ahí Cristian dijo vamos a estandarizar esto y todos se van a tratar igual porque antes quedaba a decisión del cirujano que lo operaba con qué lo trataba pues eso es lo más importante la estandarización del manejo ¿vale? muy bien pues Alejandro en el momento mayor hubo 95 asistentes todos muy atentos y muy agradecidos con tu brillante exposición y la verdad pues te haces nuevamente por compartir tu experiencia espero que no sea la última y que te podamos contar contigo en alguna otra ocasión con alguna otra de las áreas seguro voy a preparar esa de los axios vasculares que te platiqué de acuerdo de acuerdo ya está pues muchas gracias a todos Guillermo ¿quieres comentar algo? no nada más agradecerle y comparto el punto de vista que como en en otras cirugías mientras más protocolizado y tengamos protocolos nacionales y que todos las los centros de atención y natal siguiéramos la misma línea le va a ir mejor a nuestros pacientes y Alejandro es un ferviente creyente de eso y pionero y impulsor de ese tipo de escuela de política de atención gracias Alex gracias a usted muchas gracias a todos los asistentes les deseamos que pasen buena noche agradecemos nuevamente su presencia doctor Alejandro bye buena noche hasta luego bye